No sé, loco. ¿Qué? ¿Quién es esta chica? Un poquito, un poquito, un poquito. Ok, vamos entrando. Acá, por favor, pónganse a mi costado. La del moradito. Más al medio, por favor, muchachos, para que todos aparezcan en la cámara. Aquí, por favor. Aquí, por favor, aquí, yo te ayudo. Ok, perfecto. Acá, acá venimos. Es mi tuber. Perfecto, cuéntame, por favor, cómo te llamas, presidente del público, yo sé que eres mi tuber. ¿Qué tal? Hola, soy Raccoon. Pelomos detrás de Raccoon. Trabajó tras Bambalina. Trabajó tras Bambalina. Ahí está, por favor, cámara. Esa es ella. Esa eres tú. Estás nominada, ¿cierto? Así es. Categoría VTuber del año y mujer streamer del año. Estamos nominados. Bueno, ¿cómo podría describir en una sola palabra el evento que estás sintiendo aquí? ¿Cómo? ¿Cómo podría describir en una sola palabra todos los que estás sintiendo en este evento? Me gustan los auriculares. Los tiene Juan, los tiene Auron, los tiene Annie también. Es un evento así y es súper mágico. Son carísimos. Pico, por favor, ya saben, toda la comunidad VTuber ahí en el chat, por favor, activándose con palmas. ¿Y cómo te llamas tú, hermano? Yo también soy Raccoon. Ok, todos somos Raccoon. Yo también soy Raccoon. Y por favor, ¿qué Raccoon eres? ¿Cuál es tu habilidad como Raccoon 2? Juego League of Legends, ella es parte de mi esquizofrenia y, bueno, básicamente estoy nominado a lo mismo. ¡Qué pico, hermano! Ahora sí, por favor, con ellos, a ir. Por acá tenemos a Akira, que también es VTuber. Saludos a todos, por favor. Ay, qué lindo su vestido. Así sí se reveló. Esa princesa. No quieres darle unas palabras a tu comunidad. Pero, ¿quién es Jessica Rabbit? Es Jessica Rabbit. Porque son un poquito raros y van a pedir que los maltraten y cosas así, ¿verdad? Perdón. Bueno, no importa. Y por acá tenemos a... Soy Papitas. ¡Papitas! ¡Un aplauso para Papitas! La gente arriba está gritando tu nombre. ¿Qué se siente escuchar a tanta gente gritando tu nombre? ¿Bonito? Te juro. Muchas gracias a todos. No le gustaba. Estás nominada el día de hoy. ¿Cómo te agarró la noticia? ¿Qué cosa? ¿Cómo te agarró la noticia de que estás nominada? Pues me parece increíble porque igual yo hago streams así. Estaba muy nerviosita. Y de repente, ¡pum! Aparecí nominada. Entonces, me parece muy, muy bonito, la verdad. ¡Qué linda! Muy bien, ella fue. Papitas, seguimos. Muchas gracias, muchachos. A ver, yo quiero ver la entrega de premios. A ver.